Esta es yo, soy Alba, me voy a Ameletti, y esta es mi familia, y estos son mis padres, Rafa, que trabajan en el hospital, y esta es mi madre, Sonia, y vivimos en Antriargo. Estas son mis tías y mis primos, María y Óscar, que viven en la corredoria, Ada y José Antonio, que son padres de María, y viven en Antriargo, Ale y Silvia y Raúl, que viven en Antriargo, y estos son mis abuelitos. Ojo y aya, que sembran patatas, y estos son de la hiela, que viven en la marea, y cuelan de vacas y rochos. Ojo y aya, que sembran patatas, y estos son mis abuelos, Ramón y Clementina, que viven en la casillita, Con el baruel, con el baruel y marina, que no sé dónde viven, pero no de acuerdo. En el baruel, en la casilla, y a ti, en el baruel, con el baruel, que vivimos en la casa, y ahora, en el baruel, con el baruel, con el baruel, y cuelan de vacas y rochos. Gracias.